Tengo cuatro años de estar viajando aquí al polígono. El año pasado salió una hija mía de tercer año y tengo otra que recién ha entrado. Gracias a Dios salió el año pasado y todavía está estudiando en la universidad. Gracias, ella aprendió bastante. Siento que ha madurado muchísimo. Es muy valiente y todo gracias a este lugar. Aquí les enseñan a los hipotes a crecer, a trabajar, a ser personas responsables. Bueno, lo que les ayuda es que siempre están ahí con las cosas de Dios y viendo que los andan cuidando siempre. Siempre tienen el psicólogo a la par, tienen ahí los maestros que todos están ahí prontos a ayudarles para algún problema. El niño que viene y pone de su parte realmente sale muy bien. Bueno, les diría a los papás que se acerquen a este lugar, que traigan a sus hijos especialmente cuando tienen problemas. Porque con la ayuda de los papás, bueno, primeramente la ayuda de Dios, la ayuda de los papás y el personal de acá pueden salir adelante. Y no importa el problema que hayan tenido, ellos sí pueden salir adelante. Sí, estoy interno y es algo positivo porque pueden decir que estará cerrado, que es feo. Pero en parte es algo positivo porque allá afuera no mucho. Allá afuera anda libre uno, pero también anda corriendo otro cierto peligro, como pandillas, drogas, más que todo eso digo. O que lo maten a uno. Estoy estudiando octavo grado y estoy en talleres ya que son mecánica, carpintería. Electricidad y corte, corte y confección. Cada semana nos evalúan en talleres y nos sacan notas, hacemos productos para vender. La área de los talleres es bastante porque le enseñan bastante conocimientos a uno. Cosas que afuera no puede aprender uno porque si, digamos, va a conseguir un chance en algún taller, entonces uno no va a aprender lo teórico, solo va a aprender lo práctico. Y aquí van las dos cosas de la mano, teórico y práctico. Y ya cuando uno sabe todo eso, le dan chance de integrarlo a una empresa.